¡Pues nada! ¡Nos vamos a Carmona! ¡A preparar la gincana! ¡A todos y a todas las participantes del EAB12! ¡Un saludo de las monitoras y el monitor! ¡Todo con Mannolo! ¡No, no! ¡Nos va a ir con Gamamaya! ¡Eso es! ¡Bueno, muchachas! ¡Empezamos a andar por allí! por aquí por aquí vámonos nos vamos acercando al hotel este es el irlandés el tabanco ahí tenemos a manolo con el que hemos quedado esto parece a la luz es por el mundo manolo buenas tardes nos vamos para el ayuntamiento si quiere mejor o vamos a ver el hotel un poquito vamos a verlo pues estábamos mal orientados no era ese el irlandeses es este para adelante vamos a entrar al hotel el irlandés que está justo en los aledaños del hotel más o menos así tenéis una referencia de por dónde tenéis que venir a qué hora tiene que estar aquí a 5 a 5 en punto vamos vamos que nos vamos y aquí tienen el hotel en el que celebraremos nuestro evento de ave bueno sí como habíamos dicho estamos en carbono ya preparando la gincana de la tarde del viernes y estamos con manolo que es el que la persona que nos ha asesorado para todos manolo morales hola primero agradecerte pues todo el esfuerzo que estás haciendo y sobre todo lo que es lo que la gente no puede perder de carmona cuando venga aquí el día 9 de marzo bueno pues hemos seleccionado nueve puntos de lo que pero mucho que se puede visitar en carmona que son los principales aunque tenemos muy inconvenientes de que la hora que va a empezar la actividad ya todo está cerrado o a punto de cerrar pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible lo que yo he oído que todo todas las todas las todas las eran los sótanos de la residencia que serían bodegas de aceite de vino o almacén y el patio distribuye todas las dependencias de la casa la entrada principal sube a la segunda planta entonces en la segunda planta sobre lo que bueno pues aquí estamos después de haber hecho más o menos el recorrido que se va a hacer la entrada cultural estamos con Manolo y nada agradecer Manolo que nos hayas atendido tan bien por que nos hayas ilustrado tan bien y sobre todo que te vemos el día 9 de marzo nos llegarás por aquí ¿no? nos vemos el día 9 de marzo a las 5 en el hotel Alcázar de la Rey I see my son ¿0? 范izar i i i i i i i i Gracias por ver el video